Buenas, eh, bueno, aquí vamos a estar grabando otra vez, eh, un par de partidas, a ver que tal nos va, eh, las, el deck que quiero probar esta vez es este, Hunter, para este realmente no tengo mayor legendaria o que, este es un tipo de mid-range Hunter que se ha estado viendo bastante, eh, básicamente, son monstruos pequeños, un montón de monstruos pequeños, un montón de monstruos pequeños, el mayor que tengo es este, eh, el combo especial con esta cosa es usando el rinoceronte, eh, con algunas hienas y, eh, si se tienen monstruos pequeños en el campo, eh, lo que se hace es que se, se van contra los enemigos, contra los minions del enemigo, eh, cada uno que se muere le da, eh, dos de ataque a la hiena, y este le da charge, entonces, eh, cabalba, si tiene un montón de minions en el campo, se ponen estos dos, el rino y la hiena, pum, 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 la hiena crece al infinito y se pega. Es un deck bastante agro, eh, ha ido bastante bien, he podido ganar bastantes juegos, creo que he perdido un par nada más, eh, estaba, eh, en nivel, o en rango 19, 20, eh, y pues, pude subir bastante rápido a 17, eh, la, el deck contra que perdí fue un, eh, fueron más agro que este, o sea, uno de chamán que tenía murlocs y no sé qué otro, pero sí, eran más, más agro que estos, eh, montón de decks de agro que están saliendo, más que nada por la reacción al deck de Rogue, de Quest, que, que estamos viendo la vez pasada, eh, este se, se ha hecho, pues, como que el que ha definido el, el juego en esta, en esta expansión, eh, eh, antes era porque solo, ese es el único que ganaba, pero ahora, eh, es porque, como ha sido tan exitoso, que están saliendo otros decks para contrarrestarlo, entonces, esos decks que han salido, más que nada son agro, eh, son bien rápidos, ya para turno 6 están como la, eh, casi matándolo a uno, eh, entonces, sí, se ha visto como, como ha definido el, el meta, entonces, vamos a ver como nos va contra este otro Hunter, típico, nos toca siempre, contra alguien más fuerte, entonces, vamos a ver que tal, esto está bien, va, aquí tengo un poquito más de opciones, empezamos también, vamos a ver que tal, vamos a ver, 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 vamos No, no hayamos. Ok. 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 bueno, al menos le pego 1x6 2x6 Ok, muy bien, vale la pena incluirlo Divine Shield, ahí está Si me sale el Rhino creo que ganamos, ahí está Ah pendejo Bueno, pero ya con arco y flecha ya estuvo Ahí está, ya venga, hasta con error se puede ganar algo con esto Ok, como que es el día de los Hunters Este me ha gustado, ha salido bueno Como en este deck también es bien fácil tener más de dos minions en el campo Y para su... para el tiempo que uno lo pone, bastante fuerte, cuida bien Eh... A ver este fuera un rato Todavía no, todavía no ¡Ay! Ok Teniendo tantos... pestes de uno Aquí quiero decir que ya la cagué porque... Entonces se decide... rapidísimo, o sea... Necesito algo que poner en el campo No, va a tener que ser este chulón Si no pongo nada me comen tres turnos más ¡Para que aguante más! ¡Bueno! No sé si no me lo sé Ni chao Ni chao Ni chao Ped como que no hay medio Ni chao Ni chao Ni chao Ni chao Ni chao Ni chao Ahora con este le doy 5 de vida. 5 de vida, y 5 de ataque, pero igual se muere. No me gusta hacer eso. Están y listos. Es que es muy largo. No, no, no. No, 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 no. Oh, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. explosiva. Otra explosiva, si me va a doler. Pero si no tiene ya son 11 daño, siguiente turn. Hmm, que dicen. Probablemente hay más daños en algún otro lado. To the face, todo. Que no tengo otra explosiva. Si me jode. I don't have a stunt, por lo menos. Ah, fuck. Veamos. Ah, ok, nice. No, no, no. No, 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 no. Oh, no. Do the face. No sé que tan buena fue esa movida no creo que me borre el campo, y 3 que puede hacer otro 16 de daño, mmm, está difícil ahí está, pues sí, como les digo, no está nada mal este deck, y realmente no tiene legendarias no tiene nada, nada especial, la carta más grande es 6 de mana sí, ha ido bastante bien bueno pues, eso creo que sería todo por ahora, nos vemos al siguiente bueno, por ahí pedían videos abriendo paquetes, así que voy a abrir un paquete eh, no salió nada ok 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 ok